específicamente a través de la inversión en el mercado inmobiliario en Estados Unidos. ¿Y por qué les hablo de esto? Primero porque, como lo dijo Teresa, los argentinos están comprando muchísimas propiedades en Miami y muchas veces lo que los termina decidiendo a realizar la inversión es el saber que tienen acceso, si quieren, a esta visa, la cual no es tan difícil de acceder como muchos piensan. Bueno, los requisitos de esta visa. Hay que empezar por, hay un listado de los países que tienen acceso a esta visa, ya que no se la dan a todos, se maneja por tratados de comercio que hay entre Estados Unidos y los distintos países. Argentina está, Bolivia está, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay. Los grandes ausentes de esta lista son Uruguay y Brasil. Es decir, grandes ausentes porque los uruguayos y los brasileros sobre todo están comprando muchísimas, muchísimas propiedades en Estados Unidos y lamentablemente no tienen acceso a esta visa. Igualmente a veces se les busca la vuelta de cómo acceder, porque muchos tienen pasaportes de otros países, pasaportes de la comunidad europea, a veces se casaron con alguien que tiene otro pasaporte y con eso podemos organizar la inversión de tal manera que puedan acceder a la visa. La participación accionaria. Por lo menos el requisito mínimo es que tengan el 50% de la inversión que se hace en Estados Unidos para poder acceder a esta visa. Pueden tener el 100% si quieren, el 50% del restante lo puede tener a veces el cónyuge. No es necesario, como en otros países, que un americano tenga un porcentaje en la inversión. Y con respecto a los aportes mínimos, si bien no están establecidos en la ley, por mi experiencia con la Embajada Americana en Buenos Aires, les puedo decir que lo mínimo son unos 100.000 dólares en lo que es un negocio. Ahora, cuando hablamos de propiedades, el mínimo de propiedades es unas 7 o 8 propiedades independientemente de su valor. Es decir, sirve que compren 7 o 8 propiedades de 40 a 50.000 dólares cada una y no sirve que compren dos departamentos de un millón, por ejemplo. Y un tema muy, muy importante con esto, sobre todo con ustedes, que son los que primero tienen acceso al cliente, es el tema de las transferencias de dinero. ¿Por qué? Porque las autoridades no controlan cómo sale el dinero de Argentina, no les importa cómo entra el dinero en Estados Unidos. Lo que sí es muy, muy importante es demostrar que el dinero estaba en posesión del inversor antes de ser invertido. Y cuál es el problema con el que me encuentro bastante, con los argentinos específicamente, es que muchas veces se transfiere el dinero por casas de cambio, cuentas offshore y depositan el dinero directamente en la cuenta del abogado que hace el cierre o en la cuenta de la sociedad que abrieron para adquirir las propiedades. De esa forma, por más que hayan comprado 100 propiedades, no van a tener acceso a la visa porque no puedo demostrar que el dueño del dinero era el inversor antes de que el dinero fue invertido. Ahora, si traen el dinero por cuentas offshore o por casas de cambio, ¿cómo se soluciona el tema? Es pidiéndole al cliente que primero deposite el dinero en una cuenta personal en Estados Unidos. Y de esa cuenta personal, el mismo día, si quieren, lo transfieren. Ahí sí, al abogado que hace el cierre o a la sociedad que abrieron para adquirir las propiedades. En el caso de los argentinos que tienen cuentas en Uruguay, ahí no hay problema porque ya vienen las transferencias bancarias con el nombre del titular de la cuenta, entonces ahí sí directamente se puede transferir al abogado o a la sociedad. Y con respecto, o sea, para obtener la visa hay que invertir en un emprendimiento comercial. ¿Y qué es lo que califica como emprendimiento comercial? Tiene que ser, tiene que estar invertido a riesgo y tiene que ser un emprendimiento activo y no especulativo como por ejemplo en la bolsa, no sirven inversiones en la bolsa, inversiones financieras y tampoco sirven inversiones pasivas como ser comprar terrenos. Ahora sí sirve comprar terrenos para desarrollarlos. Y ahí hacemos una presentación donde está la compra del terreno, el proyecto de desarrollo, el dinero que está disponible para ese desarrollo y la financiación que se va a obtener. Y en particular, la inversión en real estate, la inversión en propiedades, la consideran una inversión pasiva y por ende no calificaría a la visa. ¿Cómo solucionamos esto? Con lo que les dije antes, con el tema de comprar muchas propiedades. Porque ahí sí armamos un business plan, le damos como una sensación de negocios donde se explica que el inversionista va a ir a desarrollar, remodelar, redecorar, rentar, vender, adquirir nuevas propiedades. Entonces, va a ser una actividad comercial. Por eso es importante la cantidad de propiedades y no el monto de la inversión cuando hablamos de inversión en real estate. Otro tema importante es que la inversión tiene que ser sustancial. O sea, tiene que ser sustancial en proporción al costo total de la inversión. Y acá es donde siempre me preguntan, ¿puedo comprar con hipoteca para calificar a la visa? Y sí, depende del valor total de la inversión. O sea, se toman la cantidad, si compraron ocho propiedades, se toma el valor total de las ocho propiedades. Y ahí, si la inversión es menor de 250.000 dólares, tienen que invertir el 100%. Si la inversión está entre 250.000 y 500.000 dólares, hay que invertir al menos el 75%. Para inversiones que están entre los 500.000 y los 3 millones, se puede invertir un 50%. Y para inversiones superiores a los 3 millones, se puede invertir el 30%. Esto es hipotecando las propiedades que se van a usar para pedir la visa. Porque sí se puede hipotecar bienes personales en otros países para invertirlo en propiedades. O se pueden hipotecar otros bienes que tengan en otras sociedades. Como les decía antes, muchas veces vienen clientes a verme que ya compraron las propiedades. Entonces, la compraron, hicieron las transferencias de una forma que no les sirve para aplicar la visa. Entonces, tienen una sociedad con 10 propiedades que lo que hacen es hipotecarlas y con ese dinero compran las 7, 8 propiedades que los va a ayudar después a calificar para la visa. Y estos porcentajes que les decía, aplica al momento de pedir la visa y no al momento de la compra. Tengo muchos clientes que compraron propiedades 5 o 10 años atrás. Compraron con hipoteca, tal vez compraron con un 50% de hipoteca. Pero a lo largo de estos 5 o 10 años fueron cancelando el capital principal de esta hipoteca. Y si hoy cumplen con los porcentajes mínimos que estaban en la tabla que les di anteriormente, sí pueden pedir la visa. Porque no importa el tiempo que haya pasado en la inversión. Hay gente que invirtió en Estados Unidos 10 años atrás simplemente por invertir, sin haber pensado que hoy iban a tomar la decisión de mudarse a Estados Unidos. Y podemos conseguir la visa basada en esa inversión que hicieron 10 años atrás. Y la visa es tanto para los dueños y empleados y sus familias. Es decir, el cónyuge legal e hijos hasta los 21 años. El cónyuge puede pedir un permiso de trabajo y con ese permiso de trabajo es libre de ir a trabajar para cualquier empresa en relación de dependencia. Los hijos pueden inscribirse en instituciones públicas para estudiar. Y una de las grandes ventajas de ir como dueño, como inversor, es que una vez que obtienen la visa, después son libres de abrir todos los emprendimientos comerciales que quieran, sin estar atados a la actividad con la cual consiguieron la visa. Por eso la inversión en real estate ahora la están usando muchos profesionales que se están yendo a vivir ahora a Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hacen? Invierten, compran las propiedades, consiguen la visa. Una vez que llegan a Estados Unidos, le dan la administración de estas propiedades a un realtor y pueden abrir otras sociedades que son las que van a dar servicios de consultoría de la profesión a la que se dediquen. Y eso es perfectamente válido con esta visa de inversionista. Y también les permite traer empleados. Una persona de confianza de que digan, bueno, yo designo a esta persona que es la que me va a manejar la inversión en Estados Unidos. Sin necesidad de que este empleado tenga diplomas, tenga características especiales o haya sido empleado del inversor en Argentina. Y en cuanto a los tiempos, aproximadamente ahora estamos en unos dos meses desde que se hace el cierre de las propiedades para poder obtener la visa. Y es importante saber que empieza una vez que se hace el cierre. No se puede pedir la visa con un contrato de compra-venta o con una promesa de inversión. Hay que haber comprado efectivamente las propiedades para luego poder pedir la visa. Antes las entrevistas se hacen miércoles y jueves. Antes se hacían solamente los miércoles para las visas de inversor. Pero este último año hubo tantos los pedidos de visas de inversor acá en Argentina que abrieron otro día más. La embajada americana en Buenos Aires abrió otro día más. Y ahora están entrevistando miércoles y jueves para visas de inversionista. Así que espero no haberlos aburrido con muchos detalles de lo que es la parte legal de la visa. Lo que sí quiero que se lleven de esto es que los argentinos están comprando propiedades en Miami que acceder a la visa es mucho más fácil de lo que la gente piensa porque a veces me dicen yo pensé que había que invertir un millón, pensé que había que invertir 500 mil dólares. Y que muchas veces sirve el poder explicarles un poco sobre esta visa como estrategia de venta porque muchas veces se terminan de decidir por invertir al saber que tienen acceso si quieren eventualmente a esta visa. Y también es muy importante que antes de empezar las transferencias de dinero consulten porque es uno de los pasos que si se hacen mal de entrada después no tienen corrección. Así que tienen mi información de contacto, cualquier consulta que tengan, escriben, me llaman. Muchísimas gracias por su paciencia y los dejo con Sabrina. Yo voy a tratar de explicar un poco cómo es el proceso de compra-venta de una propiedad en Estados Unidos ya que tiene menos formalidades a lo que uno está acostumbrado acá en Argentina y en otros países de Latinoamérica. Y después voy a pasar a hablar un poco sobre las cuestiones impositivas que tienen que ver con invertir en Estados Unidos. Lo primero que pasa cuando uno ve una propiedad que le gusta y le interesaría comprarla es que pone una oferta. La manera de poner la oferta es firmando los términos del contrato de compra-venta. Cuando el vendedor está de acuerdo y se las quiere vender en esos parámetros firma ese mismo documento que era la oferta y ese documento se convierte en el contrato de compra-venta. El contrato de compra-venta para el comprador tiene un periodo de cancelación que depende más que nada del tipo de propiedad que sea. Si es una propiedad de developer, quiere decir una propiedad que está en pozo, que es de construcción, tienen 15 días para cancelar el contrato. Y si es una propiedad de dueño directo, son 3 días para cancelar el contrato. También puede haber un periodo de inspección que se puede establecer de acuerdo a lo que las partes se pongan de acuerdo. Y en ese periodo de inspección también se podría cancelar el contrato. Con lo cual a veces lo que pasa en Miami, como el mercado es tan caliente y tan movido, es que uno dice, bueno, pongamos la oferta y si querés tómate un día más o dos días más para pensarlo, pero asegurate de que metemos la oferta en tiempo y forma, porque si no esa propiedad por ahí al día siguiente ya no está más en el mercado. Lo que se hace cuando se pone la oferta es que ya sea en el momento de poner la oferta o unos pocos días después, se pone un depósito. Ese depósito no se le entrega al vendedor, sino que va a una cuenta que se llama la cuenta de escrow. La cuenta de escrow es la cuenta como ser la cuenta de la escribanía. Y es la cuenta donde van a estar todos los fondos de la inversión hasta el momento de la escritura para hacer la venta. Otra cosa que pueden pedir mucho cuando uno hace una oferta es ver que efectivamente la persona que hace la oferta tenga la disponibilidad de los fondos para poder escriturar. Y acá es donde a veces en algunos proyectos es mejor hacer una oferta en efectivo que una oferta financiada. Lo que no quiere decir que uno no pueda después salir a conseguir financiación, pero muchas veces los vendedores prefieren que la oferta no sea contingente a que el comprador vaya a conseguir financiación para no dejar la propiedad parada. Todas estas cosas pasan porque el mercado está tan movido que hace que los vendedores cuando efectivamente aceptan una oferta se quieran asegurar de que la persona vaya a concretar esa compra. Y otra cosa que pasa es que a diferencia de la escribanía que hace el libre de deuda acá, allá lo que se hace es emitir un seguro de título. El seguro de título lo emite una compañía aseguradora que estudia la propiedad, que se asegura de que esté libre de deudas y que emite un seguro en caso de que haya alguna eventualidad con el inmueble. Ese seguro de título lo paga el comprador, es parte de los gastos de escrituración. Ahí puse obligatorio y un signo de pregunta. ¿Es obligatorio? No, no hay nada que lo exija por ley, pero sería un poco imprudente comprar sin ese seguro de título. Hay que tener mucho cuidado a las excepciones que pueda tener el seguro de título y por eso siempre es importante tener un profesional representándolos y viendo las cosas como para asegurarse de que efectivamente la propiedad no vaya a tener ningún tipo de deuda, por más chiquita que sea, pendiente. Y ahí puse unos ejemplos de los costos que puede llegar a tener el seguro de título. Para una propiedad de 100.000 dólares puede ser 575 dólares, 250.000 son 1.325 y en una propiedad de 500.000 el seguro de título cuesta 2.575 dólares. Básicamente en el momento que la propiedad ya está bajo contrato, que ya se hizo todo el pago de todos los gastos de cierre, etcétera, todo ese dinero va a esa misma cuenta de escrow en donde hicieron el depósito. Ese estudio jurídico o compañía de título va a ser la que reciba el título de la propiedad firmado por el vendedor. Y en ese momento, a diferencia de la valija y las llaves en la escribanía que se utiliza acá, todo se bancariza y los documentos incluso se pueden mandar firmados por fax o por e-mail y no se requiere toda esa formalidad. Obviamente el vendedor sí tiene que firmar ante un escribano para que se valide que la persona que está firmando la transferencia del título sea el dueño de la propiedad, pero más allá de eso, no hay demasiados requisitos en cuanto a las formalidades de la firma. Una vez que se recibió el dinero y se recibió el título de la propiedad, la escribanía se encarga de saldar todas las deudas que pudiera llegar a tener la propiedad, como ser una hipoteca existente que tenía el vendedor anterior, y en ese momento ya queda concretada la venta del inmueble. Y bueno, ahora quería pasar a los temas de las consideraciones impositivas. Hay muchos impuestos que existen en Estados Unidos y es muy importante una buena planeación desde el principio como para que los impuestos que afectan a las compras sean los menores posibles y que el inversor siempre esté al tanto de cuáles son los impuestos que va a tener que pagar dependiendo de cómo estructure su inversión. El primero que se pone es el impuesto a la herencia, a diferencia de otros países, el impuesto a la herencia en Estados Unidos es alto y a diferencia de los americanos, los extranjeros pagan un impuesto a la herencia sobre todo monto de inversión que supere los 60.000 dólares. ¿Qué quiere decir? Los primeros 60.000 dólares per cápita están exentos del impuesto, pero todo lo que lo excede tiene un impuesto del 40% y esto es sobre el capital, con lo cual muchas veces hay que, si las inversiones son grandes, hay que trabajar para que no aplique el impuesto a la herencia, que obviamente aplicaría en caso de un fallecimiento, pero que no sea un impuesto que pueda llegar a dejar expuesto el capital invertido. Después está el impuesto a las ganancias. Hay dos formas de pagar impuestos a las ganancias. Uno es el impuesto a la ganancia por la ganancia ordinaria que pueda llegar a tener una persona o una compañía y después está para ciertas situaciones limitadas, lo que se lo conoce como el capital gain stack, que es un impuesto reducido que pagan las personas físicas cuando venden un bien de capital. ¿Esto qué quiere decir? Un inmueble que tuvieron por más de un año en su patrimonio. Y eso es una tasa reducida de lo que es el impuesto a las ganancias. Después hay ciertas retenciones que tienen las personas extranjeras, que si uno trabaja apropiadamente, a pesar de no ser un impuesto y ser una retención, se puede evitar esa retención en el momento de la venta del inmueble. Y por último está el impuesto a los dividendos que se paga en ciertas situaciones donde corporaciones americanas pagan dividendos a personas extranjeras. Y acá dice dos estructuras diferentes que se pueden utilizar para los inversores extranjeros. Muchas veces los inversores extranjeros, por cuestiones de protección jurídica, privacidad y planeamiento impositivo, prefieren hacer las inversiones a través de sociedades y no directamente a título personal. Y básicamente hay dos estructuras o dos tipos societarios que se pueden utilizar para esto. Una es una corporación y otra es una limited liability company, lo que sería una sociedad de responsabilidad limitada. La diferencia entre la corporación de Florida y la limited liability company es que la sociedad de responsabilidad limitada es fiscalmente transparente y los que tributan son las personas, mientras que en la corporación tributa la sociedad. Entonces, en la LLC, que es donde tributan las personas, tenemos ese impuesto que les había comentado, vuelvo a la anterior, el Capital Game Tax, que es la tasa reducida de impuesto a la herencia. Entonces, muchas veces se busca trabajar con eso o se busca utilizar esa estructura para hacer uso de esa ventaja o esa tasa reducida de impuesto en el momento de la venta del inmueble. Pero hay que tener en cuenta si esto vale la pena o no, porque también aplicaría, en caso de que haya un fallecimiento de la persona física, el impuesto a la herencia. Entonces, ahí es donde hay que ver, bueno, cuál es el grupo inversor, cuánto es el monto de la inversión y si conviene o no usar la estructura de la LLC. La mejor forma de evitar el impuesto a la herencia y es legalmente viable es que el accionista de la sociedad americana sea una estructura offshore, con lo cual salimos de la jurisdicción americana a la hora de grabar el fallecimiento. Estados Unidos graba todo lo que pasa o todas las transferencias de activos en Estados Unidos, pero si uno tuviera acciones en una estructura fuera de Estados Unidos, eso no estaría alcanzado por lo que es el impuesto a la herencia en Estados Unidos. Y es por eso que se usan las corporaciones extranjeras, que podrían ser argentinas, pero uno no quiere meterse en un problema por ahí más grande del que está queriendo salir. Entonces, se buscan a veces paraísos fiscales que tienen muchas de estas operaciones inmobiliarias, perdón, no operaciones inmobiliarias, muchas de esas eventualidades que se dan en base a estas operaciones inmobiliarias no grabadas, como ser una venta o como ser una sucesión, una ganancia no producida en ese país, y entonces se utilizan ese tipo de sociedades para evitar el impuesto a la herencia. Y básicamente lo más importante es que el inversor sepa cuál es su plan de inversión y en base a eso armar una estructura que sea acorde a sus necesidades, teniendo en cuenta cuál es la inversión que va a hacer y cuál es la proyección de la inversión. También si va a querer aplicar para una visa, ver que la estructura en cómo se arme vaya a permitirlo calificar para cualquier visa que vaya a aplicar. Y obviamente teniendo en cuenta la necesidad de muchos inversores extranjeros que es de seguridad jurídica y privacidad. Así que bueno, esto es un poco complejo como para resumirlo en 15 minutos, pero si tienen dudas o si están por hacer alguna inversión o tienen clientes que quieren hacer una inversión, siempre es bueno tener esto presente y saber que lo mejor es estar asesorado desde un principio, como para evitar sorpresas más adelante o impuestos que uno no tenía previstos pagar. Así que bueno, los dejo con Gaby. De alguna manera justificar qué es lo que está sucediendo en Miami. Qué es lo que está sucediendo en la economía de Miami que hace que los números sean tan buenos como los que mostró Teresa. ¿Por qué estamos teniendo tanto aumento de precios? La mayoría de mis clientes me dicen ¿Están los precios aumentando porque están todos los inversores extranjeros comprando propiedades en Miami? Parte sí, pero no es la razón. La única razón por la cual los precios están aumentando. Fíjense, acá yo les hice un resumen bastante corto de cuáles son todas las situaciones de la economía local que están levantando la economía de Miami. La ampliación del Canal de Panamá. Esto es sumamente importante para la economía de Miami. El Canal de Panamá para barcos de Gran Calado va a estar listo en el año 2015. Miami está trabajando desde hace bastante tiempo para que el puerto de Miami se convierta en el puerto de aguas profundas más importante de la costa este de los Estados Unidos. No sé si notaron, pero en uno de los slides que mostró Teresa, de uno de los artículos periodísticos, hablaba del tema de que las vacancies, de que los lugares vacíos industriales en Miami tiene uno de los índices más bajos. Claro, porque hay muchos inversores que están comprando galpones industriales para lo que va a venir. Todo este tema también, la ampliación del Canal de Panamá, Miami, Puerto de Aguas Profundas, que están haciendo un túnel que va del downtown de Miami al puerto. Y otra cosa que están haciendo en el área es la terminal de cruceros. Están ampliando la terminal de cruceros. Miami se va a convertir en el puerto de cruceros más importante del mundo. Imagínense, cada uno de los barcos tienen aproximadamente 3.000 personas. Si esas 3.000 personas bajan a la ciudad y pasan en la ciudad un día entero, la cantidad de dinero que esto representa. Y no solamente esto, esto tiene que ver con lo que le sigue del gran impulso al turismo. Hay estudios que han determinado que por cada 30 turistas que ingresan a una ciudad, se crea un puesto de trabajo permanente. Están haciendo un gran trabajo de promocionar el turismo de Asia. Uno de los temas fundamentales de por qué es esto, una compañía de Malasia compró el edificio del Miami Head, que está en Biscayne Boulevard y la calle 12, 12, 13. Toda esa área, no solamente compraron ese edificio, compraron un área que llega hasta la calle 17. Ya está el plan aprobado, el proyecto aprobado y van a construir un resort. Cinco estrellas, van a ser tres torres, muy importantes. Lo único que no aprobaron fue el casino, pero les aprobaron todo lo demás. La construcción está por comenzar dentro de muy poco. Esta compañía, Genting Group, se dedican a la construcción de resorts en distintos lugares del mundo, principalmente Asia. Ya desde ahora, están promocionando Miami como destino turístico. De ahí que ustedes vieron en la presentación de Teresa el incremento de las inversiones de los chinos. Esto es muy importante. Este grupo de Malasia tiene sumo interés en que el turismo de Asia se incremente en la zona. Otra cosa que está en construcción es este tren semi-rápido Miami-Orlando. Va a cubrir, va a tener tres paradas, Fort Lauderdale, West Palm Beach, Orlando, y va a demorar tres horas en llegar. De esta manera, lo que van a lograr es todo el turismo doméstico, los norteamericanos que van a Orlando, a Disney, en general, vuelan directamente a Orlando. No pasan por Miami. Lo que están tratando de hacer con esto es los vuelos a Miami, los vuelos domésticos a Miami son más baratos que los vuelos a Orlando. Si le dan al turismo doméstico la posibilidad de que vuelen a Miami y de ahí toman el tren a Orlando en tres horas sin siquiera manejar ni nada, existe una alta posibilidad de que la gente se quede en Miami por lo menos dos días. Esto está comprobado y estudiado, con lo cual también la ciudad está haciendo mucho para promocionar el turismo interno de los norteamericanos, no solo internacional, sino de los propios norteamericanos. El otro tema importante es por la situación de la economía y de la política de algunos países, la crisis económica en Europa y la economía y política de algunos países de Latinoamérica hay mucho dinero cash ingresando a Miami. Esto implica que se necesita personal calificado que se haga cargo del manejo del dinero. Hay bancos que se han creado, personal de compañías como Mary Lynch, Mary Lynch aumentó su personal. Esto es personal calificado. Esto ya no son empleados o gente que trabaja en la construcción o que da servicios en turismo. Esto es personal altamente calificado. Toda esta gente, la gran mayoría de los norteamericanos por la situación económica que todos conocemos, tienen problemas de crédito. Por lo tanto, tienen que alquilar. No pueden comprar. No pueden acceder a un préstamo. Por eso hay demanda de propiedades buenas para estos profesionales jóvenes que no están viviendo, no viven en la playa, pero viven en zonas como Brickell o el Miami Design District. Esa es otra zona que está teniendo muchísimo desarrollo en este momento. Es gente que va a necesitar alquilar por un tiempo. Recuperar el crédito lleva un tiempo en Estados Unidos. Poder recuperar, poder volver a tener el nivel de crédito que se necesita para acceder a un préstamo. Las condiciones para acceder a préstamos están bastante difíciles y es una paradoja, pero están más difíciles para los norteamericanos que para los extranjeros. extranjeros. El tema lo voy a hablar en el slide siguiente pero lo menciono brevemente. Muchos extranjeros tienen la posibilidad de no comprar una propiedad con una hipoteca porque, como decía Sabrina antes, el mercado está muy dinámico. Los vendedores tienden a aceptar ofertas cash, ofertas en efectivo y no ofertas que tienen la contingencia de financiación. pero una estrategia que se hace y yo lo estoy haciendo mucho con mis clientes compra la propiedad cash e inmediatamente después de cerrar la operación se le hace una hipoteca y pueden sacar el 50% del valor de esa propiedad. O sea que eso es una estrategia excelente y muchos de mis clientes la están utilizando. El otro tema que tiene que ver con la economía local es Miami como destino de millonarios esto también estaba en la presentación de Teresa Londres Dubai Miami todo este desarrollo que yo les decía en el Design District compañías como Luis Butón va a tener un edificio va a construir un edificio Hermes Prada Chanel esto es no sé para los que conocen Miami Biscay Boulevard entre la calle 36 y la 42 es similar en este momento es similar a lo que en Buenos Aires era Palermo Soho o Palermo Hollywood ocho años atrás eso es el Miami Design District hay tiendas de lujo que ya están instaladas se está trayendo mucho turismo de estos high net worth individuals gente de un altísimo poder adquisitivo el mall de Valharbor para los que conocen lo están expandiendo eso también es un indicativo los dueños del mall de Valharbor están participando en uno de los proyectos más importantes en la zona de Brickell entonces están creando tres focos de tiendas de lujo que son las tiendas los restaurantes hoteles de muchísima categoría para atraer a este público y que se quede lo que quieren es que vengan y se queden y gasten hablaba brevemente en el slide anterior de la financiación se puede conseguir si se aceptan ofertas con financiación no mucho por eso la estrategia de aplicar una hipoteca después de haber comprado la propiedad es fácil hacerlo en tanto y en cuanto el cliente pueda presentar documentación fundamentalmente de ingresos si los ingresos son generados en Argentina piden declaración de impuestos en Argentina y que sean ingresos declarados esto es muy importante que lo sepan de antemano la evolución de los precios bueno de esto habló mucho Teresa rendimientos obtenibles esto es una pregunta que me hacen siempre y yo digo que es como un péndulo en un extremo del péndulo están se puede lograr un muy alto rendimiento por alquileres pero la apreciación de valor que se puede lograr con ese tipo de propiedades es baja prácticamente inexistente y a veces dificultades para venderla en el otro extremo están el rendimiento por alquileres muy bajo break even o sea sacar el rendimiento justo para cubrir los gastos pero con una gran apreciación de valor por supuesto que todo va a depender de cuál es la inversión inicial para entrar en esa inversión y la relación con el alquiler que se puede lograr uno puede pensar a propiedad más cara alquiler más alto no necesariamente pero propiedad más cara mejor ubicación propiedad más nueva eso es muy importante teniendo en cuenta todos los proyectos nuevos que están en este momento han sido aprobados en Miami todavía no sabemos si todos se van a terminar de construir o no pero hay mucha hay mucho producto nuevo que viene al mercado y ustedes están en el tema igual que yo sabemos que entre comprar una propiedad del 2008 y una propiedad del 1970 obvio el cliente por la del 2008 entonces es muy importante el tema del tiempo de construcción de esa propiedad por un montón de razones valor de reventa es uno el otro es gastos de mantenimiento todo eso tener en cuenta proyectos nuevos son muchos los que hay algunos ya empezaron posiblemente algunos no se terminen lo que yo quisiera que ustedes se lleven hoy es cuando un cliente decide hacer una inversión en un proyecto nuevo el análisis que se hace va mucho más allá de o por lo menos el análisis que nosotros hacemos va mucho más allá de el marketing que se usa para presionar ya está el 80% vendido ahora su reserva hay por si no se queda sin nada hay que ver un poquito más cuáles son qué documentación hay que se puede firmar qué garantía está dando este constructor qué pasa si no se termina la construcción qué otros proyectos nuevos ya están aprobados en el área hay una zona donde son tres cuadras a la redonda son tres cuadras las calles son muy agostitas está sobre la bahía calles muy angostas estos tres proyectos que ya se empezaron a construir van a ser 5.000 departamentos 5.000 y yo iba con el auto por ahí el otro día y que yo veía que si había autos estacionados yo tenía que esperar a que viniera el otro auto de frente para poder ir yo y pensaba el día que estos 5.000 unidades estén en el mercado y haya digamos no 5.000 3.000 personas que quieran salir a la hora pico van a poder salir entonces esas son cosas de sentido común que van más allá de analizar la documentación o analizar el desarrollista si lo conocemos si no lo conocemos es una cuestión de sentido común qué está pasando en el área es mirar un poquito más allá y no quedarnos con el argumento de venta que nos expresionan el 80% ya está reservado bueno si no es en ese comprar en otro lado pero buscar qué es lo que más se ajusta a lo que el cliente quiere lo que el inversor quiere con esto termino estoy acostumbrada a dar presentaciones donde la gente me pueda hacer preguntas así que lo veo medio raro que me estén mirando todos así pero bueno es tarde estamos todos cansados creo que con esto cerramos que yo soy la última les agradecemos muchísimo a los que ya nos escucharon antes gracias a los nuevos bueno acá estamos en lo que los podamos ayudar ahí estamos esperando gracias gracias